Vamos a hacerle a esta orquídea un trasplante a este jarrón de cristal para darle un efecto más decorativo Vemos que las orquídeas suelen venir con estas macetas de plástico transparentes por la sencilla razón de que las raíces, aquí lo vemos muy bien, son de color verde también porque hacen la función clorofílica exactamente igual que las orquídeas al sacarla vemos, veis las raíces verdes, aquí también vemos que la tierra es diferente, no es el sustrato normal que tenemos aquí de cualquier planta de interior este sería el sustrato normal, esta es la tierra que llevan las orquídeas son cortezas de pino y tierra muy suelta que le ayuda a sujetarse pero que no evita que retenga agua Bueno, vamos a preparar lo que es el jarrón en este caso hemos elegido estas piedras de colores para darle un efecto decorativo con más color preparamos después siempre con sustrato de orquídeas preparamos así procurando que nos quede centrada y no importa que alguna raíz nos quede hacia afuera puesto que también es normal lo que sí que intentamos es centrar muy bien estos palos que sujetan los tallos de flor para que no nos quede torcida ni se nos parta la flor vamos a ir rellenando aquí también vamos a ir rellenando como siempre al terminar de completar el espacio con estas cortezas hay que regar un poquito en este caso tenemos que tener en cuenta que al ser un jarrón de cristal no escapa el agua sobrante con lo cual hay que regar con muy poquita cantidad solo para humedecer un poquito las raíces pero que no se le quede agua estancada debajo y ya la tenemos en su jarrón y ya la tenemos en su jarrón de cristal no escapa el agua sobrante y ya la tenemos en su jarrón de cristal no escapa el agua sobrante y ya la tenemos en su jarrón de cristal no escapa el agua sobrante y ya la tenemos en su jarrón de cristal no escapa el agua sobrante